Me pregunto por cierto, y abro un breve paréntesis, me pregunto cuántas mujeres, cuántas hembras van a participar en este proceso. No, no, no es una reclamación ni una pregunta retórica, señoría. Solo me pregunto, ¿dónde están las mujeres? Ahora mismo. ¿Dónde están? ¿Dónde? Porque miro a mi alrededor, ¿dónde se hallan? Solo veo una mujer aquí, y está precisamente en el banquillo de los acusados, y soy precisamente yo, Constance Chatterley, para servir a usted y a Dios.